Restaurante, pollería y cevichería Pío Pérez en el corazón de Chimbote. Ambiente agradable, ven y saborea lo mejor de la cocina peruana. Restaurante, pollería y cevichería Pío Pérez. Disfruta de nuestros menú criollos y de lo más variado en potajes marinos. Ah, y por las noches, el delizioso pollo la brasa con una variedad en cremas y deliciosas papas fritas. Restaurante, pollería y cevichería Pío Pérez. Ubícanos en la intersección de Manuel Ruiz y Alfonso Ugarte.